Silent Club, que bueno, como sabéis, pues fue hackadon verdad y tal, y eso pues la gente al principio no lo sabía, ¿no? Dice, ¿puedes batir esto? Atentos a los comentarios, dice Suicidarse es más fácil que pasarse este mapa, muajajaja, hace 2018 años Iré a la estación de Seúl, ¿vale? Seúl creo que es en Corea, si no me equivoco Y voy a cometer suicidio Tengo que enfatizar de nuevo, esto es lunático, hace 2018 años también Bueno, yo la gente no lo entiendo, otra más Vamos a ahogarnos en un coche rápido, vamos a matar No, no sé, no, es que no, no ¿Por qué? ¿Por qué la gente se quiere suicidar por un juego? No lo entiendo A ver, sé que será de coña, no sé, pero igualmente no, no tiene mucha gracia, tío, no, no sé Jaja, si pierdes en este mapa tendrás que morir Estoy muriendo, estoy muriendo Devolverme mi mentalidad, ¿dónde está? No la encuentro, es normal que no la encuentre, si no existe Es que la gente está tonta, tío, yo, de verdad, si no puedes pasar tu nivel Pues yo qué sé, o lo sigues intentando O te das por vencido, pero... No, espérate Bueno, yo después de leerme estos comentarios Quizás deba hacer lo mismo Creo que ya es suficiente